Música Multitudinaria manifestación la de esta mañana en Santiago. Miles de personas han exigido la retirada de los grandes proyectos mineros de Galicia. La movilización convocada por la plataforma ContraMinaAcción fue secundada por los partidos de la oposición en el Parlamento de Galicia y por numerosos colectivos medioambientales, sindicales y de vecinos de las principales zonas afectadas. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fútbol dividía anoche en dos a Galicia. Solo podía quedar uno y el Celta conseguía la permanencia en primera división. Además, este domingo se han puesto en marcha las modificaciones en la red de cercanías de Renfe. Unos cambios que generan muchas dudas en los usuarios. Renfe anuncia en un comunicado que se amplían las frecuencias, gracias, eso sí, a la larga distancia, pero no explica qué estaciones quedarán sin uso. Para los usuarios de la línea Coruña-Ferrol y Vigo-Urense, es ya un auténtico quebradero de cabeza. El presidente de la Junta recibía esta tarde al máximo mandatario de Uruguay, José Mújica, una reunión en la que se anunciaba un acuerdo para promover las relaciones económicas entre ambos países. Las negociaciones se centrarán principalmente en las renovables, en el naval y en la construcción. ¿Es un conflicto permanente en Galicia? Seguro que lo que les vamos a mostrar les suena. A expensas de lo que la industria les paga, que por norma general es por debajo del coste de producción, así es como los ganaderos gallegos comercializan la leche. La nueva ley de la cadena alimentaria no mejora esta situación. Su última esperanza es que, tal y como en su día prometió la Junta, se incluya una enmienda que regule la relación entre productores y mercado. La jubilación no siempre es sencilla. Los expertos recomiendan que empecemos su preparación 10 años antes de que llegue ese momento. Es lo que están haciendo todos ellos. Acuden a un curso para conocer cómo calcular la pensión o cómo ocupar el tiempo libre. El retiro es un tiempo maravilloso, siempre que se evite quedarse en casa en soledad. Entre 5 y 6 horas, pero al principio llegué a trabajar hasta 14 horas, porque esto te engancha. Es como una droga. José Manuel habla de la mecánica, el que fue su oficio durante toda su vida y que ahora ya jubilado se ha convertido en su pasión. Patelo, como todo el mundo le conoce en Noia, fabrica motores en miniatura. De hecho, ha fabricado el motor más pequeño del mundo. Diseños únicos, una precisión sorprendente. Ha recibido numerosos premios y le encanta compartir su talento con los jóvenes. La suya sí que es una jubilación más que activa. Estas preciosas e interminables alfombras han sido pensadas y elaboradas durante horas, pero hoy han durado muy poco en las calles de Ponte Areas. La localidad pontevedresa celebraba uno de sus días grandes, el Corpus. Miles de visitantes acudían a contemplar estas maravillas florales. Alegría en Balaídos, llanto en Riazor. Solo un equipo gallego podía permanecer en primera división. Al final pudo ser y fue. Ahora las sensaciones de tranquilidad, del trabajo bien hecho. El Celta de Vigo conseguía derrotar en casa al español. A la misma hora, el Depor caía ante una real sociedad que luchaba por la Champions. El club coruñés pierde además a uno de sus referentes, que no podía evitar el llanto al final del partido. Juan Carlos Valerón deja el Depor con Catar o Las Palmas en el punto de mira. Creo que ha llegado el momento de terminar mi ciclo en Coruña y con mucho dolor por la situación y por la noche. Para los blanquiazules la Cuesta Arriba no es solo deportiva. El club tendrá que seguir lidiando con su situación concursal. Multitudinaria manifestación en Santiago contra los proyectos mineros en Galicia. Cerca de 10.000 personas han exigido a la Junta que dé marcha atrás y que no autorice los proyectos empresariales de extracción, tanto los actuales como los futuros. Abarrotaron la plaza de Aquintana con un mensaje. ¡No somos unidos y la maestra de Chivo! Cerca de 10.000 personas venidas de toda Galicia clamaron contra la política minera de la Junta. ¡Jalicia, no veo una mina! Entre los que aplaudían vecinos de toda la comunidad que rechazan los proyectos empresariales de extracción de minerales como golframio, estaño, oro y plata. La tierra tardaría unos 800 años tirando por lo bajo en recuperarse. Los materiales que utilizan son supernocivos para la fauna, la flora, es una locura. Entre los más combativos, las plataformas vecinales de las zonas donde se estudia abrir minas. Teñen que se dar conta dos intereses de todos los vecinos de los que estamos viviendo. Entonces, no solo hay un interés político, interés de las empresas, etc. Nos quedan joder los terrenos, gratis. No tenemos apoyo ni de la Junta, ni de la alcaldesa, ni de nada. Más de 50 asociaciones y todos los partidos, salvo el PP, secundaron la protesta. Un gobierno responsable, antes de permitir que se ofrezcan postos de traballo o que falle té los informes, estudiálos con detemento e después pronunciarse. Nos parece escandadoso que o presidente da Junta de Galicia se aproveite da desesperación da xente por ter traballo para prometer unos traballos que nunca van a ser. Está poniendo o país nas mans das empresas mineiras sin ningún tipo de salvagarda. Y a los gallegos se sumó hoy una plataforma venida desde Asturias. Quieren abrir una mina allí también y no queremos. El mensaje trascendió las barreras de la lengua. Es importante que la comunidad internacional sabe qué vamos a hacer con Galicia, con España, el norte, solo por dinero, para muy poco trabajo. La plataforma contra Minacción asegura que la protesta seguirá mientras la Junta no dé marcha atrás en los proyectos que se plantean en el territorio gallego, en zonas como Corcoesto, Alimia o Terracha. Desde hoy mismo cambia el panorama ferroviario español, aunque Renfe apenas ha facilitado datos, acerca de cómo queda organizada la media distancia. La empresa ferroviaria no ha sido hoy capaz de informar del volumen de frecuencias modificado. En Galicia se mantienen las líneas Ourense-Puebla de Sanabria, se mantiene la Vigo-Ourense con 14 frecuencias semanales y a Coruña-Ferrol, que incluso aumentaría sus frecuencias. Lo que no se conoce a estas horas son las paradas intermedias que van a realizar estos trenes. Renfe compensa con trenes de larga distancia algunos trayectos, pero son viajes que no van a parar en muchos pueblos. De esta forma Renfe cambia su oferta de trenes. A partir de hoy se mejoran las conexiones de larga distancia con Madrid, pero también se reducen algunos servicios de media distancia considerados deficitarios por su escasa demanda. El trayecto Coruña-Ferrol ha estado durante semanas en el punto de mira y siendo objeto de conjeturas. Este mismo viernes los viajeros todavía no sabían qué horarios tendría el tren mañana mismo, el lunes. 11 menos cuarto de la mañana de un día laborable. Faltan 15 minutos para la salida del próximo trayecto a Ferrol, pero la estación de tren de Acoruña se mueve a estas horas algo perezosa. Y nos subimos a un tren casi casi fantasma. Pues cojo todas las semanas dos veces el tren. No al mes, no a veces dos. Ah, bueno, a la semana no, al mes. Tres o cuatro veces. De los 124 asientos con los que cuenta este convoy, apenas una decena están ocupados durante todo el trayecto. Cada viaje vamos cuatro personas. Hay veces que van en un vagón dos o tres personas. Los fines de semana iba más gente. Vagones completamente vacíos como estos son el argumento que esgrimen la Junta y el Gobierno para etiquetar esta línea como deficitaria, pero muchos creen que lo único que hace falta para que sea rentable es voluntad y algo de sentido común. Poner más horarios. Tiene horarios que no son reales para la gente que va a trabajar a Acoruña o las proximidades. A lo mejor habría que promocionar más la línea. También proponen mejorar la competitividad del tren con respecto al bus. Actualmente la conexión ferroviaria Coruña-Ferrol, ida y vuelta, es unos dos euros más barata que el bus, pero también unos 15 minutos más larga. Sí sería posible reduciendo un poquitín el horario y haciendo un arco, un puente en Betanzo sin festa, el que pudiéramos pasar directamente. Todos los viajeros se quejan además de la falta de información. Este mismo viernes, Renfe era incapaz de informar sobre los horarios del lunes. ¿El horario del tren que va a Acoruña-Ferrol para el lunes se sabe ya? El lunes no sabemos nada. Lo que cambia los horarios es el domingo. Digo, pero el domingo, ¿a qué hora se sabrá los horarios del lunes? Pues nos lo meten en el ordenador, que están trabajando. Finalmente, y según datos de Renfe proporcionados hoy, las frecuencias de esta línea no solo se mantendrán, sino que aumentarán de 66 a 78 por la incorporación a esta ruta de trenes de larga distancia. Los horarios sí se modificarán ligeramente. No solo el trayito Coruña-Ferrol, son muchos los pueblos que siguen pendientes de las paradas que va a suprimir Renfe. En los próximos días, los trenes de media distancia pasarán de largo en algunas de las estaciones entre Vigo y Ourense, y Ourense y Puebla de Sanabria. Sus vecinos se muestran preocupados porque, aunque son pocos los usuarios afectados, el tren es para ellos un servicio muy necesario. Pues esta es una ruina para estos pueblos todos. Queda sin servicio. Sí, es verdad que mucho funcionamiento no tiene. Poca gente que viaja, pues es un medio de comunicación que tiene para ir a Ourense, para ir a Villar de Barrio, a la feria, al médico. El taxi para Ourense, para ir al hospital, que es donde se va más veces, cuesta 45 euros o 50 euros, un taxista. Y el tren, creo que cuesta 3 euros o 4. Nuevas esperanzas para la industria gallega. Uruguay y Galicia firman un convenio estratégico de colaboración permanente. El presidente uruguayo, José Mújica, llegaba esta tarde a Santiago, donde le recibía el dirigente autonómico, acompañado por varias autoridades gallegas. Mújica viajó a Galicia acompañado de sus ministros de Exteriores, de Industria y de Minería. El acuerdo que se anunciaba esta tarde promoverá las relaciones económicas y de cooperación entre Galicia y Uruguay. Feijó aseguró que las negociaciones con el país latino se centrarán en las energías renovables, la logística, el naval y la construcción. Mújica, por su parte, pide a España que le haga de portavozo ante la Unión Europea para fomentar las relaciones comerciales entre los dos continentes. Si nos interesará la relación con Galicia, todo lo que podamos hacer. Si nos interesará que España se acuerde de nosotros, por sí, por su propio beneficio, pero que además influya en Europa. ¿Por qué? Porque necesitamos equilibrio en este mundo. Una firma que pueda atraer riqueza a nuestras gentes y riqueza a nuestros territorios. Espero y deseo que las ruedas de este tándem, Uruguay-Galicia, giren, avancen y lleguen a buen puerto, ofreciéndonos resultados tangibles que demuestran la oportunidad y el acierto del refuerzo de estas relaciones. Cientos de personas han participado hoy en Ferrol en un nuevo acto de protesta por la situación que está viviendo Navantia. Así, llenas de ropa estaban las verjas del astillero ferrolano. Es una situación artística popular denominada carga de dignidad. Las prendas de ropa fueron colgadas en el mismo lugar en el que los trabajadores del naval ya colocaron hace meses buzos de trabajo como símbolo de los empleos perdidos por la falta de ocupación. Desde mitad de 2011, según las cifras del comité, se han destruido más de 2.000 puestos directos en empresas auxiliares. Este acto reivindicativo era organizado por el colectivo de artistas gallegos agrupadas en Radio Buguina, que anteriormente habían integrado Burla Negra en defensa del sector naval en Ferrolterra. El juez ha decretado el ingreso en prisión de 12 de los 17 detenidos en Galicia en la operación Albatros contra el narcotráfico. Estas 17 personas son las detenidas en tierra porque en el barco interceptado, que llegará a Vigo en los próximos días con 3.000 toneladas de cocaína a bordo, hay detenidas otras cuatro personas. Algunos de los 21 arrestados son conocidos de la justicia por su vinculación con el narcotráfico en nuestra comunidad. Un juzgado de Lugo ha condenado a Nueva Galicia Banco a devolverle 350.000 euros con sus correspondientes intereses a la viuda de un constructor. El juez consideró probado que la mujer no tenía la intención de invertir porque iba a necesitar el dinero en poco tiempo para pagar a empleados y proveedores de su marido que acababa de fallecer. En este sentido, el magistrado consideró que el director de la sucursal no la informó adecuadamente. El sector lácteo gallego mira con decepción la ley de la cadena alimentaria que llega esta semana al Senado después de haber pasado sin consenso por el Congreso. Los sindicatos agrarios denuncian que los compromisos adquiridos en su día por la Junta no se han materializado y que los productores seguirán desprotegidos frente a la industria. Para entender la necesidad de protección de los productores lácteos gallegos primero hay que entender por qué son tan vulnerables. El motivo, una práctica de toda la vida. El contrato que regula cuánto cobran por el litro de leche. No sabemos de un mes por otro qué nos van a pagar. Ahora están vendiendo a opinión pública a moto de que tenemos unos contratos homologados. O contrato homologado, un simple papel que se trae a fábrica con un precio, yo firmas o no lo firmas. 33 o 34 céntimos el litro. En el mejor de los casos es lo que la industria está pagando a los ganaderos gallegos los peor pagados de España aunque representan la mitad de las explotaciones del Estado. Este dinero ni siquiera les permite amortizar lo que gastaron en producir esa leche. La ley de la cadena alimentaria impulsada por el Gobierno no garantiza que esta situación cambie. En diciembre del pasado año la Junta se había comprometido a ello. Creo que no hubo por parte del presidente de la Junta un compromiso político con el ministro de Agricultura para incluir esta enmenda. No hubo una gestión con el presidente del Gobierno tal como se comprometeu feijó con nos para introducirlo en la ley. La otra opción es que el peso político del Gobierno gallego no haya podido imponerse porque para la Comisión Nacional de la Competencia establecer precios a partir de los costes de producción afecta a la libre competencia. Primero, la Comisión Nacional de la Competencia es un órgano nomeada por el Consello de Ministros es un órgano político. Segundo, no sé qué libre competencia se le puede chamar a hacer unos precios que están arruinando 11.000 explotaciones. Pero a pesar de los reveses y las decepciones la situación aún podría dar la vuelta. Vamos a tratar de tener una última reunión con el portavoz en este caso del PP y del Senado para ver alguna posibilidad de que se meta alguna enmenda o que se redate algo. Porque mientras no lo haga esto será lo que tengan que afrontar los productores gallegos. Estamos indefensos de todo porque no podes tirar el leite no podes decir no, aquí hay menos de eso no vende pero si no vende que te chicas plantación fai con lo que quieres. Su futuro y su capacidad para generar riqueza y empleo en el sector depende de que cambien las condiciones en las que venden la leche. El ministro de Economía ha reconocido hoy que hay que distribuir los esfuerzos que se está pidiendo la población y que deberían ser las clases altas las que hagan ahora una mayor contribución. En una entrevista a la cadena Al Jazeera Luis de Guindos destacaba que el mayor problema de España en este momento es el paro juvenil pero se muestra optimista de cara al futuro. El ministro asegura que el país verá la luz al final del túnel aunque no le pone fecha a esa recuperación. La posibilidad de un gran pacto de Estado para luchar contra la crisis vuelve a salir a la palestra. María Dolores de Cospedal recogía hoy el guante de Rubalcaba pero eso sí con matices. Bienvenidos sean los pactos si es para defender a España. Yo creo que sería bueno como dijo ayer el presidente Mariano Rajoy pactos puntuales por ejemplo para ir a Europa todos juntos y decir que queremos la unidad financiera y decir que queremos la unidad en el sistema fiscal y decir que somos un gran país que somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. El gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido salvarnos de una crisis de deuda y salvarnos de una crisis financiera y salvar a un país España que estaba al borde del crack. Es muy importante decirlo porque nos están poniendo muchos palos en las ruedas y están poniendo muchas zancadillas y es importante decir que gracias al esfuerzo de todos los españoles lo hemos conseguido. Además de pactar hay otra opción que es apoyar. Pactar está muy bien significa que nos ponemos de acuerdo sobre lo que queremos hacer. Yo cojo una parte de lo tuyo y tú una parte de lo mío pero cuando yo estoy acertado ¿por qué he de coger una parte de lo tuyo que estás claramente equivocado? Bastará con que tú me apoyes y estarás haciendo algo grande y yo estaré haciendo lo mismo que hacía pero más acompañado. La postura del Partido Socialista sigue siendo esa la de un gran pacto contra la crisis. Así lo ha repetido Irrubalcaba en un acto en Durango con motivo del Día de la Rosa. El PSOE dice sí a los pactos siempre que el gobierno dé marcha atrás en las políticas que fomentan la desigualdad. Compañeros y compañeras ofrecemos un acuerdo porque en esto tampoco somos como ellos. Con la misma convicción la misma que le pedimos y le ofrecemos un acuerdo para pelear juntos en Europa con la misma convicción le decimos retire usted una ley que lo que pretende es establecer un sistema educativo en España en el que como hace 30 años haya colegios para ricos y colegios para pobres retire usted esa ley. Esteban González Pons opinaba hoy sobre el pacto de Estado pero también ha asegurado que trabajar en la Unión Europea no es trabajar en el extranjero. Considera el popular que mientras que los jóvenes españoles encuentren trabajo en Europa será como si estuvieran en casa. Pero otra es positiva cuando los jóvenes donde van a trabajar es a la Unión Europea en realidad están en su país. No podemos considerar que trabajar en la Unión Europea es trabajar en el extranjero porque si lo hacemos así nos estamos equivocando. En Italia parece que no piensan lo mismo. El primer ministro italiano ha pedido hoy perdón a todos los italianos que se han visto obligados a emigrar a otros países por la crisis que vive el suyo. A través de una carta publicada en el diario La Estampa Enricoleta ha querido hablar en nombre de una política que durante años ha eludido sus responsabilidades. El primer ministro responde así a una carta de un lector del periódico en el que denunciaba cómo sus amigos se tenían que ir de un país al que describió como moribundo sin esperanza y sin futuro. Un joven de 36 años ha muerto en el centro de Sardagnola en Barcelona tras ser apuñalado en el tórax. La víctima de origen marroquí discutió con el presunto agresor por un móvil que al parecer le había vendido y no funcionaba. Fue ahí cuando una segunda persona implicada llegó de repente y le clavó un cuchillo. Cuando los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar ya nada pudieron hacer por la víctima que tenía una hija de 18 meses. La policía detuvo a los presuntos autores ambos de origen dominicano. Su pareja de 29 años estaba hoy totalmente destrozada por lo sucedido. La verdad es que aquí todo el mundo lo quiere y no se lo esperaban tampoco. Desde 18 meses me ha dejado la niña con añito y medio y a levantarla. Porque hemos perdido un gran persona un gran colega en verdad y todo el mundo lo quiere y que descanse en paz tío ya está. Él les había vendido un móvil y que ellos el móvil estaba estropeado o era falso alguna tontería así entonces le dijeron dame el dinero no sé qué discutieron tal y ya pues la apuñalaron ¿sabes? La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la parroquia leonesa de Redipuertas como presunto autor de la muerte de una mujer de 61 años tras dispararle en el abdomen en plena calle. El agresor era primo de la víctima con la que mantenían disputas familiares desde hace tiempo. Tras cometer el crimen este hombre de 64 años huía a una cueva donde antes de entregarse a la policía se autolesionaba con un arma blanca. Ha tenido que ser hospitalizado. Nosotros desde el ayuntamiento tenemos que condenar sin ningún tipo de paliativo el desgraciado asesinato y por supuesto desear que todo el peso de la justicia caiga sobre el asesino y que no se vuelva a ocurrir tanto aquí como en ningún sitio este tipo de acontecimientos. Hace ocho años Carlos y Emilio eran protagonistas de la primera boda homosexual en España. El gobierno de Zapatero acababa de aprobar unos cambios legales que colocaron al país a la vanguardia mundial de los derechos de las parejas homosexuales. Ahora ellos ven con asombro lo que está sucediendo en Francia. Os declaro unidos en matrimonio. Fue un día de muchísimas muchísimas emociones. El día más feliz de mi vida. El mes siguiente fue continuas felicitaciones por la calle nada que ver con la de Francia. Las imágenes que estamos viendo pues llaman la atención. Francia es la tierra de las libertades pero también es la tierra de Le Pen y de una parte de la iglesia católica muy, muy, muy conservadora y muy carca. También en muchos casos es una protesta en contra de Holanda. España marcó historia porque aquel papel que enseñábamos que es nuestra acta de matrimonio supone para la sociedad el fin de las diferencias y de las discriminaciones por motivo de orientación sexual. Date cuenta que llevamos juntos toda la vida y esto era como un diploma que un regalo que nos hiciera la vida. Fue una cosa muy importante. Un broche de oro a nuestro noviazgo digamos de 30 años. De 30 años, sí. No voy a decir que nos queremos más ahora porque sería absurdo decirlo pero ahora somos marido y marido y somos una familia y eso yo creo que nos hace sentirnos más más unidos. Las protestas no dejan de repetirse en Turquía. Estambul y Ankara están viviendo violentas manifestaciones con decenas de miles de personas protestando contra el gobierno. La tensión ha llegado a niveles tan altos que la policía ha decidido retirarse ya de algunas plazas. A esta hora las protestas se están repitiendo. El ministro de Interior turco ha informado que ayer se efectuaron casi mil detenciones en las más de 90 manifestaciones que se celebran para protestar contra la represión de los manifestantes de la plaza Taksim de Estambul. Polémica en Israel por esta imagen. Estas cuatro chicas en ropa interior y de uniforme son soldados. Esta foto circula ya por la red social Facebook lo que ha provocado un auténtico revuelo. Tiene miles de me gusta. El ejército israelí ya ha asegurado que la foto contradice sus valores y el comportamiento que se espera de sus soldados. El ejército lanzó una importante campaña mediática de concienciación sobre el daño que este tipo de fotos pueden provocar al servicio militar en un país que forma tanto a hombres como a mujeres. Vivir la jubilación no siempre es fácil. Para muchos es un momento de hacer aquello para lo que antes no tenían tiempo. Para otros es un periodo de soledad que les puede provocar una depresión. Los expertos advierten de que es necesario prepararse para este retiro. Llegan los 65 y con ellos la jubilación pero los expertos advierten que hay que prepararse con tiempo. Investigadores psicogeriatras señalan que una persona debe de prepararse 10 años antes de su jubilación. Ellos son conscientes de la importancia de estar preparados por eso acuden a este curso en el que entre otras cosas aprenden cuestiones legales sobre su pensión. Hoy por hoy hay que estar muy actualizado con la modificación del sistema de pensiones. A las puertas de la jubilación también llegan los miedos propios de este cambio. La salud que llegas a una edad y que te veas sola. Algunos jubilados o prejubilados aconsejan a aquellos que estén a punto de dar el paso a que busquen actividades. No aburrirse, no ser un aburrido. No meterte grandes comidas ni quedarte en la cama. Y sí, sí, hacer siempre cosas. En casa, se arregla la casa, se hace todo y por la puerta. Y es que la jubilación puede ser también un trago amargo. Son muchos los que caen en depresión. Por eso es muy importante tener unos aprendizajes o saber posibilidades que puedas llegar a tener de cara a jubilarte. También es verdad que hay otra parte de xente que mellor asocia más a sentimientos de soedade, de tristeza, incluso de depresión. No solamente están los viajes y los balnearios, sino que hay otras formas también de participación, de cooperación, por ejemplo, con alguna asociación o incluso que conozca lo que es un banco del tiempo. Otros no necesitan ideas para pasar el tiempo libre porque ya cuentan las horas para dedicarse al 100% a lo que realmente les gusta. Yo no, no me voy a abrir nunca, no me aburro ni en la ducha. Yo pienso viajar más. Cualquier manera es buena para dar el salto de una vida laboral activa a una jubilación también muy activa. Hay lugares en los que el pasado nos vuelve a rozar. Este era un taller mecánico de naval. Aquí reparábamos barcos. Aquí, en un rincón de Noia, comenzó Patelo su carrera en la mecánica. Tenía 16 años. Aquí era donde yo trabajaba hasta las 2 de la mañana. Después de trabajar la jornada me quedaba a hacer mis cositas. Y aquí dio forma con 18 a su primer tesoro, esta pequeña máquina de vapor que medio siglo después no ha dejado de girar. Su trabajo como mecánico naval le llevó al mar una época dura. Yo dejé la mar tres veces por el mareo. Tengo trabajado sábados, domingos, yo solo en el barco. Pero cuando llegó a la jubilación con 64 años no quiso parar. Bueno, compré este torno en una chatarrería, un torno para poder entretenerme con algo. A partir de entonces Patelo se ha dedicado a su verdadero amor, los motores en miniatura. Pues desde que me jubilé llevo calculado todo más de 16 mil horas. Ya ha creado 11, entre ellos el V12 considerado el motor más pequeño del mundo. Lo empecé en el mes de febrero y en noviembre ya estaba colocado en internet. Y a los 15 días había dado la vuelta al mundo. Y es que las suyas son obras de arte, diseños propios nacidos del ingenio y moldeados pieza a pieza de forma artesanal con una precisión asombrosa. Esto va a la centésima. Me está llamando de la Universidad de México. Los ingenieros cuando ven esto no tienen palabras. Así que comparte su talento con los jóvenes a través de exposiciones y conferencias. Hay chavales que estudian, dejan de estudiar y después quedan ahí parados. Que aprendan un oficio. Les contagia ese entusiasmo que impulsa su día a día. Uy, yo creo que si volvieran a hacer sería mecánico otra vez. Y es que hay pasiones que se convierten en el motor de nuestra vida. La localidad pontevedresa de Ponte Areas ha vuelto a vivir hoy con intensidad las fiestas del Corpus. Los vecinos han trabajado a marchas forzadas en los últimos días en espectaculares y efímeras alfombras florales. Son los últimos remates para convertir las calles en tapices florales. Yo en este caso estoy con la rosa y perfilando aquí los bordes. Es una alfombra para pasar la procesión, las carrozas. Si no llega o queda así. Nada está hecho al azar. Cada detalle ha sido planificado. Esto lleva muchísimos meses de preparación antes pero bueno, sobre todo los días anteriores viendo el material del que disponemos repartimos los colores. 12.000 metros cuadrados de superficie repartidos en 22 alfombras. Todo un pueblo teñido de rosas, amapolas, mirtos y hortensias. Esto es que queda uno impresionado con el trabajo que hay aquí tan bonito tan bien hecho. Ya, pero es bello. Ya, good. Hoy huele a flores, huele a rosas. Formas geométricas y figuras religiosas tan bellas como efímeras de las que hay que tomar nota cuanto antes porque tras la misa de rigor... Lo que pasa es lo peor, lo peor, que sale la procesión y se deshace que es una pena. El suelo de Ponte Areas convertido un año más en obra de arte. Solo falta inmortalizarlo y decir adiós hasta el 2014. Inmersos en plena época de comuniones y en el contexto actual de crisis, las familias hacen frente a un gasto medio de 1.800 euros. Aunque en la teoría los padres dicen que apuestan por el ahorro, en la práctica se dejan llevar por este día tan especial para sus hijos. Según las asociaciones de consumidores, las comuniones cuestan hoy en día la mitad. Organizar una comunión supone hoy más que nunca un gran esfuerzo para muchas familias. La cabeza pide austeridad. Pues invitando a lo justo. Los padres, los abuelos y algún primito así más cercano que les hace un poco de ilusión, pero no 40 personas. El vestido igual me iría un poco más baratito. No te vas a pasar más de lo que realmente puedes. Pero el corazón tiene la última palabra. La niña se ve monísima porque a las niñas les encanta, se ven con sus vuelos, con sus faldas largas y entonces es lo que también anima un poco a los papás y a las abuelas. Vestir a una niña cuesta una media de 250 euros. Este es uno de los vestidos más baratos, 150 euros. Este otro de Aníbal Laguna supera los 800. Para ellos el abanico es menor, el traje de marinero puede encontrarse desde los 125. La crisis se nota en todos los sectores. Si te puedes ahorrar algo en el vestido lo puedes gastar en otra cosa. A la hora de los regalos, detalles personalizados para los invitados y buscando siempre lo más barato, el gasto. Está en una media de 60, 70 euros por ahí. El principal gasto sigue siendo la comida, el precio por comensal. A partir de 40, 45 euros. Es el día de la celebración de los niños y busca calidad, busca un sitio un poco especial y no repara. Inmortalizar el día recurriendo a un profesional como Toni. Desde una sesión de estudio por 75 euros a un álbum digital de 8 pliegos por 250. La Federación de Usuarios Consumidores Independientes calcula que el coste medio de la comunión es de 1.800 euros, un 16% menos que el año pasado, un 45% más económico que AC4. Así nos vamos, les dejamos ahora con la otra cara de la actualidad, la de Vaya V. Después terminamos el fin de semana de fiesta, la de Tonight. Hasta el próximo sábado. Durísimos. Hemos tenido una bajada de un 35% en volumen de ventas. Estamos a favor dunha solución para que os enganados polas preferentes recuperen o 100% dos seus aforros. Las incongruencias del Grupo Popular, del Partido Popular llega a estos niveles, a los niveles que en la Cámara Gallega voten a favor de una iniciativa semejante igual a la que votan en contra en las Cortes generales. Se pudiera desayunar que me conozca un pouco e a ver se dentro de estas administracións se valera un pouco máis o talento. Dentro de estas administracións non hai como captar. Moitas gracias. Xo lle queda unha cousa ir en coalición electoral con o señor Dorado ás próximas eleccións. Cando son vostedes os que teñen vínculos á cuestión con narcotráfico. Esta lei es buena porque se aplique por favor a todos por igual. En el instituto non van a bajar o nivel de exigencia porque teu hijo venga de un centro ou de outro. Hemos tenido descalificaciones globales porque somos vistos como unha especie de emanación do ministro Berto ou algo así. Non estamos dispostos a que nadie nos arrebate a bandera da defesa da universidade pública. en el instituto o e e la vaca a la hora